Música Alabado sea Jesucristo, sean bienvenidos queridos hermanos y hermanas a vivir juntos esta Eucaristía en nuestra Parroquia San Francisco a los que nos acompañan de forma presencial y a los que están con nosotros por los medios de comunicación que la alegría y el gozo que Cristo vive en medio de nosotros nos anime cada día sobre todo queremos encomendar de manera especial a todas aquellas personas que están enfermas a causa del COVID-19 para que el Señor les fortalezca y les pueda sanar asimismo ponemos las intenciones que tenemos cada uno en nuestro corazón con alegría y gozo iniciamos esta Eucaristía nos ponemos de pie, entonamos el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante Cardenal Gregorio Rosa Chávez y Padre Cristian, cantamos ¡Alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ya están llegando nuestros pies a tus puertas Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá allá suben las tribus las tribus, las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ya están llegando nuestros pies a tus puertas Jerusalén en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu muy queridos hermanos y hermanas iniciamos la segunda semana del tiempo ordinario y tenemos hoy las siguientes intenciones novena a la divina misericordia e intención de Olimpia Rodríguez por la salud de los siguientes enfermos José Emilia Celaya Díaz Salvador Antonio Ayala Julio Pineda María Teresa Saavedra Padre Raimundo Berizuela López Mercedes de Carrillo José Edgardo Aguilar Regina González de Aguilar La Familia Aguilar Freddy Franco y por los siguientes difuntos Angelina Díaz Vía de Celaya cuarto día de novenario Teófilo Simán Jacir José María Alas José Arturo Girón Andrea Hernández Jaime Ernesto Mora Lara comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados tú crees el camino que conduce al Padre Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad tú crees la verdad que ilumina a los pueblos Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo. Amén. Y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas. A aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación. Para todos los pueblos, que lo obedecen, y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, a semejanza de Melquiseded. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 109 vamos a responder cantando, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Decesión extenderá el Señor, el poder de su cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Oráculo del Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Oráculo del Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. El Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus pies. Señora, mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Aleluya, 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 aleluya. La Palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Una lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, Algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está él con ellos, el novio no puede ayunar. Pero llegará el día en que el novio le será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un porche de tela nueva a un vestido viejo, Porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, Y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, Porque el vino rompe los odres, Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. La vida es un regalo de Dios. Es el regalo que Dios nos hace y de ahí depende todo. Y la vida es una llamada, es una vocación. El Papa les explicaba ayer, Anodilla, en Roma, comentando el Evangelio de San Juan, Que contaba cómo los discípulos de él siguen a Jesús. El Papa dijo lo siguiente, Una escuela muy hermosa, dijo el Santo Padre. El Evangelio de este segundo Domingo del Tiempo Ordinario, presenta el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. La escena se desarrolla en el río Jordán, el día después del bautismo de Jesús. El mismo Juan Bautista señala al Mesías a dos de ellos con estas palabras, Y aquí el Cordero de Dios. Y aquellos dos, Los fiándose del testimonio del bautista, Siguen a Jesús, Que se da cuenta Y preguntan, ¿Qué buscan? Y ellos le preguntan, Maestro, ¿Dónde vives? Así que sigue diciendo el Santo Padre, Jesús no contesta, Vivo en Cafarnaúm o en Nazaret, Sino que dice, Vengan y lo verán. No es una tarjeta de visita, Sino la invitación a un encuentro. Los dos siguen, Los siguen y se quedan con él esa tarde. No es difícil imaginarlo sentados, Haciéndole preguntas, Y sobre todo, Escuchándolo, Sintiendo que sus corazones se encienden cada vez más, Mientras el Maestro habla, Advierten la belleza de palabras que responden a su enseñanza cada día, Cada vez más grande, Y de repente descubren que mientras empieza a atardecer, En ellos, en su corazón, Estalla la luz que solo Dios puede dar. Algo que llama la atención. Uno de ellos, Se senta después, O quizás más, Escribió en el Evangelio, Eran más o menos las cuatro de la tarde. Escribió la hora. Y esto es algo que nos hace pensar. Todo encuentro auténtico con Jesús, Permanece en la memoria viva. Nunca se olvida. Se olvidan muchos encuentros, Pero el verdadero encuentro con Jesús, Siempre permanece. Y ellos tantos años después, Se acordaban incluso de la hora. No podían olvidar este encuentro tan feliz, Tan pleno, Que había cambiado sus vidas. Luego, Cuando salen de ese encuentro, Y vuelven con sus hermanos, Esta alegría, Esta luz, Se desborda de sus corazones, Como una riada. Uno de ellos, Andrés, Dice a su hermano Simón, A quien Jesús llamará Pedro, Cuando lo encuentre, Hemos encontrado al Mesías, Y se fueron de seguro, De que Jesús era el Mesías. Convencidos. Hoy es el tema de la vocación, En que aparecen las lecturas. Aparece, ¿Qué es un sacerdote? Lo escriben en Carta a los Hebreos, De una forma bellísima, Cuando dice, Todos somos sacerdotes, Es un hombre escogido entre los hombres, Y está constituido para intervenir, A favor de ellos, Ante Dios, Para ofrecer dones, Y sacrificios, Por los pecados. Él puede comprender, A los ignorantes y extraviados, Ya que él mismo está envuelto, En debilidades. Por eso, Así como debe ofrecer sacrificios, Por los pecados del pueblo, Debe ofrecerlos también, Por sus propios pecados. Un hombre es el sacerdote, Un hombre pecador, Como todo ser humano, Escogido por Dios, Para interceder ante Dios, Por sus hermanos y hermanas. Ayer entraron los seminaristas al seminario, A José de la Montaña, Estaban en retiro, Pues un hombre comienza ya, El año académico, Llamados, Para ser intercesores, Sienten que tienen vocación, Buscan al Señor. El sacerdote no es una profesión, Uno no puede decir, Voy a ser padre durante diez años, Que ha deseado para toda la vida, Por eso es que hay un discernimiento, Cuidadoso, De si uno tiene o no tiene vocación, Pero, La vocación es algo personal, Yo me recordaba ayer, Como uno tiene tres vocaciones, La primera es que Dios le llama a la vida, La segunda le llama a la fe, Cuando uno es bautizado, Y luego ya le llama a concretar ese bautismo, En un camino muy preciso, Que puede ser el sacerdocio, La vida consagrada para las mujeres, O el matrimonio, Como vocación, Y uno tiene que aprender, A escuchar a Dios, Y preguntar al Señor, ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu proyecto sobre mí? ¿A qué me llamas? Esa llamada se, Nos llama todos los días, Dios nos llama a través de su palabra, A través de los acontecimientos, A través de las personas, Nos llama permanentemente, Pero lo que hermoso es, Tener un encuentro personal con Él, Y ahí depende de todo, Uno puede ser sacerdote, Obispo, Papa, Y no estar convertido, Si no hay un encuentro personal, Con Jesucristo, Y ese encuentro cambia todo, Y si Cristo sigue llamando, Aquí tenemos la prueba, Con estas jóvenes que están acá, Con nosotros esta mañana, Buscando el camino de, La consegración, En la vida religiosa, Hay dos historias que quiero recordar esta mañana, Uno es el monstruo Luis Morao, Obispo, Emérito de Chalatenango, Llevo aquí más de 50 años, Y él cumplió, De obispo, 17 años, Más de la mitad de su vida, Lo ha pasado con nosotros, Es un hombre admirable, En su respuesta a Dios, Lo hace con tanta sencillez, Con tanta naturalidad, Con tanta alegría, Que a uno queda, También te ha asombrado, Es un hombre de Dios, Otro es el padre Raimundo Brisfera, Que está hospitalizado, Igual un hombre apostólico, Entregado a la gente, Lo quiere, Lo busca, Es nuestro exorcista, Por cierto, En la arquidiócesis, Vamos a encomendar a los dos, A uno, Para dar gracias por su vida, A otro, Para pedir por su salud, Tenemos que conocer Sacerdotes en su vida, Que deberes, En el camino de Dios, Que están siempre atentos a uno, Que lo saben escuchar, Y van guiando por la vida, Pero, ¿Quién es este Jesús? Eso cuenta el Evangelio, Hay una discusión entre, Disípulos de Juan Bautista, Y de los fariseos, ¿Por qué los discípulos de Jesús, No ayunan? Jesús lleva una vida, Bastante normal, Y sus cifras, La pasaban bien con él, Y entonces, Porque el discípulo de Juan, Ayunan y ustedes no, Y Jesús responde, La respuesta es, Es misteriosa, Y profunda, ¿Cómo van a ayunar, Los amigos invitados a una boda, Mientras el novio, Está presente con ellos, Mientras está con ellos el novio, No pueden ayunar, Pero llegará el día, En que el novio, Le será quitado, Y entonces, Ayunan, El novio es Jesús, La esposa, Es la iglesia, Somos nosotros, Él vive con nosotros, Eso lleva el corazón de gozo, Él está siempre con nosotros, Y esa herida, Nadie no la puede quitar, Aún en el sufrimiento, Ese gozo, Permanece en el corazón, Esa confianza, Esa seguridad, De que Dios está ahí, Pero un día, Jesús, Fue arrebatado, Vivió su pasión, Y su muerte, Y luego al final, Viene, Viene, Una explicación, Todavía más concreta, Que con Él llega toda la novedad, Que cumple todas las promesas, Y dice, Uno a veces quiere poner remiendos, Y eso no funciona, Que tenga algo completamente nuevo, Hay que acogerlo de verdad, En la vida de uno, Y esa novedad, Transforma también la historia, Vamos a pedir pues, Que este año que estamos comenzando, Aprendamos a escuchar a Dios, A ver la vida como un regalo de Dios, Y buscar siempre, ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi vocación? También cada día, ¿Qué me llama Señor? Cada momento, En mi vida concreta, Nos ponemos de pie, Cristo sacerdote eterno, No se atribuyó a sí mismo, El mérito, De sumo sacerdote, Sino que lo remite, Al Padre, Por eso fue glorificado, Seguro de su mediación, Decimos juntos, Por obediencia de tu Hijo, Rescátanos Señor, Por obediencia de tu Hijo, Rescátanos Señor, Por el Santo Padre, Por el Santo Padre, El Papa Francisco, Para que sea sostenido, Y custodiado, Por el Espíritu Santo, Y que con su testimonio de vida, Nos anime a buscar caminos de santidad, Oremos, Por obediencia de tu Hijo, Rescátanos Señor, Por los gobernantes, Para que su servicio, En favor de los pueblos, Sean vividos, Con responsabilidad, Y que sus proyectos, Estén caracterizados, Por el diálogo, Y la colaboración, Para construir, Un mundo renovado, En el amor, Oremos, Por obediencia de tu Hijo, Rescátanos Señor, Por nosotros aquí presentes, Para que nos dejemos, Evangelizar, Con un corazón dócil, Y seamos ejemplo, Y testimonios de vivos, De la palabra, Que hemos escuchado, Para que, Para cuantos nos rodean, Oremos, Por obediencia de tu Hijo, Rescátanos Señor, Por los pobres, Y los que tienen morada, No tienen morada, Fija, Para que les sea preparado, El verdadero, Panquete nupcial, Y puedan gozar, Del esposo, Como los invitados, A las bodas, Roguemos al Señor, Por obediencia de tu Hijo, Rescátanos Señor, Oh Dios, Que has acogido, Las oraciones de tu Hijo, Llenas de lágrimas, Y sangre, Por sus santas llagas, Y por su abandono, Confiado a tu voluntad, Acoge nuestras súplicas, Con amor de Padre, Te lo pedimos, Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. Amén. Es lo que te doy, Es vino y pan, Es lo que te doy, Es mi trabajo, Es mi corazón, Mi alma, Es mi cuerpo y mi razón, El esfuerzo de mi caminar, Toma mi vida, Toma mi vida, Ponla en tu corazón, Dame tu mano, Y llévame, Cambia mi pan en tu carne, Y mi vida, Y mi vida en tu sangre, Y a mi Señor, Renuévame, Límpiame, Y sálvame, Esto que te doy, Esto que te doy, Mi vida es Señor, Es mi amor, También es mi dolor, Es la ilusión, Es mi gozo y mi llorar, Es mi canto y mi oración, Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro, sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la amanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concéyanos Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él es que tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no la enviaste a para aquello hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de medio de la Virgen, para nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió su brosa en la cruz, y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos te proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual cuando Dios entrega su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora de la memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo José Luis y su Auxiliar Cardenal Gregorio Rosa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Angelina Díaz, viuda de Celaya, Teófilo Simán, Jacir, José María Alas, José Arturo Girón, Andrea Hernández, Jaime Ernesto Morán Lara. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Cristo es el sumo y eterno sacerdote que nos hunde con el Padre, nos trae la salvación, y con él colaboramos los que somos sacerdotes ministeriales en la iglesia. Para que podamos vivir esta comunión y esta vocación plenamente, cada uno en su propio lugar, decimos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos directamente un saludo de paz. Por duero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por duero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por duero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Diosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eucaristía, misterio de amor. Para nuestros hermanos y hermanas que no pueden recibir la comunión, les invitamos a que se unan a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Estás aquí. Aunque no te pueda ver, Pues escondes tu gloria y majestad Estás aquí, revestido solamente del amor Bajo la forma de un pan Con sencillez te me vienes a entregar Y en mi interior vas haciendo maravillas Corazón con corazón en profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Me haces templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moría Me he cedido con tu amor Ven y mora en mi interior De ti quiero comulgar Señor De ti quiero comulgar Señor Estás aquí, aunque no te pueda ver Pues escondes tu gloria y majestad Estás aquí, revestido solamente del amor Con sencillez te me vienes a entregar Y en mi interior vas haciendo maravillas Corazón con corazón en profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Me haces templo de la Santa Trinidad Oremos Infúndanos Señor en el Espíritu de tu caridad Para que saciados con el pan del cielo Vivamos siempre unidos en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Nos recomendamos la intercesión de San Óscar Anufo Romero Decimos juntos Dios Padre misericordioso Que por mediación de Jesucristo Y la intercesión de la Virgen María Reina de la Paz Y la acción del Espíritu Santo Concediste a San Óscar Anufo Romero La gracia de ser un pastor ejemplar Al servicio de la Iglesia Y en ella de manera especial De los pobres y los necesitados Haz Señor que yo sepa también vivir Conforme al Evangelio de tu Hijo Y concédeme por intercesión De San Óscar Anufo Romero El favor que te pido Así sea En silencio hacemos la petición San Óscar Romero Ruega por nosotros Que pasen un feliz día Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Danos un corazón Fuerte para luchar Pueblos nuevos Creadores de la historia Constructores de la historia Constructores de nueva humanidad Pueblos nuevos Que viven la existencia O por riesgo O por riesgo Por riesgo de un largo caminar Danos un corazón Un corazón Grande para amar Danos un corazón Danos un corazón De la historia De la historia De la historia Gracias.